ese ese que ven ahí es el edificio misterioso de nueva york construcción misteriosa sin ventanas de manhattan que me etiquetaron miles de veces en tiktok y en instagram y hoy día vamos a resolver sus dudas super misterioso no lo sé a ver chicos pues si 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 se preguntan si tengo tiktok lo uso subo mini blogs más rápidos no tengo que editarlos tanto y puedo decir cosas que no tengo que decirlo sin vídeos largos tiktok el vídeo viral que me etiquetaron que de hecho es el mismo de tiktok me etiquetaron también en instagram es de un usuario que se llama carlos name y vamos a verlo ahorita para saber de qué se trata la descripción de este vídeo es edificio sin ventanas en manhattan y aquí si tiene razón miren no tiene ninguna ventana solamente cuatro huecos por dos lados y atrás tiene cuatro más me parece y sobre el vídeo dice misterioso edificio sin ventanas en nueva york vamos a ver miren en este y comparan con el de allá si es bastante misterioso de pinta ven es un bloque de cemento inclusive el actor tom hanks tuiteó sobre esto la calle de la entrada lleva años en construcción como si quisieran que ningún carro pasará bueno lo de la construcción es completamente cierto miren toda la calle está cerrada la calle al frente está cerrada con rejas porque están construyendo algo aparentemente importante para toda la cuadra porque han cerrado todo y los negocios del frente están abandonados a ver el tema de los negocios puede ser relativo porque hay muchas oficinas acá está la oficina de chase acá está claro hay lugares que por la pandemia también ha cerrado muchos lugares porque esta zona es muy cara miren esto miren acá hay un negocio abierto al frente está sadway y una lavandería y un burger king y ahí está el edificio para que lo vean bien te muestran un cartelito que dice esta área está bajo vigilancia las 24 horas que es lo normal en nueva york tiene más de 100 pisos y si pues tiene más de 200 metros de altura es gran y no es que nadie sepa que hay adentro y no hay información de lo que hay dentro no es tan precisa la información bueno este vídeo tiene más de 500 mil me gusta más de 10 mil comentarios y 24 mil compartidos en vistas tiene más de 6 millones de claramente cientos de ustedes me etiquetaron en este vídeo y vamos a ir a verlo es como cuando hay un no sé juicio visión a necesitan gente normal a decir que yo soy como aplicando para hacer eso pero también no sé si se preguntan cuánto tiempo dura esto de ser jurado es aleatorio puede durar dos semanas como dos días o un día pero lo bueno es que te dan los días libres de trabajo así que tan malo no es tan malo no es a ver son las 9 40 estamos en manhattan y si chico está haciendo un poquitito de frío ya no frío frío exagero quizá con el gorro pero uno tiene que ser fallo a veces eso lo de fallo nadie me lo cree no a ver manhattan es conocido pues por sus edificios prácticamente no es lo que lo hace famoso lo que la hace interesante y atractivo para nosotros los turistas o gente que recién viva aquí pues las películas y los shows los han vendido estos gigantes históricos como el empire state de manhattan building trailer ahora con el 10 que tenemos el nuevo examen pero también hay edificios raros que no mucha gente te habla sobre ellos y ahorita vamos a ir a uno de esos a ver estamos en el distrito financiero distrito financiero tan bello tan conocido el oculus acá tenemos el waltroy center estamos en el lugar donde la rascaciel en lugar que todo el mundo viene a visitar estamos en la calle church con fulton y vamos a cruzar al distrito de tribeca para que ustedes vean lo cerca que está de todo este edificio misterioso del que tanto se está hablando en estas semanas miren ahí está el oculus ahí está el edificio yenga y ese va a ser nuestra referencia a ver primero para vivir en tribeca tienes que tener dinero bastante dinero como les dije pues tribeca es un lugar caro donde viven normalmente las celebridades y esto ha hecho que el promedio que debes ganar para vivir aquí en este distrito o parte de manhattan es casi un millón de dólares anualmente claramente no todo el mundo puede vivir aquí miren ahí está ese edificio de ahí se llama 56 de leonard y pues cariñosamente le decimos el edificio yenga bueno este condominio de lujo residencia torre de departamentos fue construido en el 2017 terminado pero se vendió todo su departamento o todos sus departamentos de lujo cuatro años antes es más el departamento de lujo o la pen house más cara fue vendida en el 2013 cuatro años antes por 47 millones de dólares qué es esto que es este edificio ahora que ya sabe más o menos la zona donde se encuentra pues es una cárcel es un edificio de la silla espiando a todo el mundo o de la nsa hay mucho interrogante porque hay poca información y con la época información genera desinformación porque cada uno pues comienza a imaginar las teorías que quiere a ver vamos a ir lentamente hacia el edificio que está en tomas 33 en chicos pues en los años 60 cuando estaban en auge la guerra fría entre eeuu y la unión soviética pues los gringos están paranoicos con todo el tema nuclear sabían que se podía venir una guerra nuclear entre los dos países que eran potencias en ese momento y tenían armas nucleares y eeuu estaba pues preocupado por el tema de sus telecomunicaciones quería tener edificios a prueba de bombas nucleares construcción bueno ustedes saben pues que en nueva york siempre está en construcción así que no se sorprendan se encuentran construcciones en todos lados y pues entonces comenzaron a buscar a una persona puedan desarrollar este tipo de construcciones a la que estamos viendo ahorita y se encontraron con john karl warnecke este señor pues tenía experiencia en desarrollo de este tipo de edificios en washington dc entonces le dieron el proyecto a él que más tarde se enteraron que se llamaba proyecto x este proyecto x que quería hacer quería construir un edificio a prueba de bombas nucleares que pueda resistir por más de dos semanas que sea autosuficiente que no requiera de intervención humana prácticamente e hicieron un edificio como éste a ver entonces ya sabemos que es un edificio de telecomunicaciones el secreto está de velado ya y se usó directamente para eso y para resistir pues una guerra nuclear a ver esto lo que me encanta de internet publica en tiktok y un chico comentó roger piqueras trabajó en el edificio durante más de cinco años y ha corroborado a la vanguardia artículo de vanguardia en la descripción que en su interior hay uno de los principales centros de datos de 80 anti en el país también destacó que se trata de un centro de investigación en seguridad de 80 así que pues también puede haber muchas cosas más adentro uno no lo niega pero no lo podemos tampoco corroborar porque no lo sabemos y algo también que quiero comentarles hablando de esto de tecnología es que esto es una aplicación de mis amigos que se llama trump y es para enviar dinero a hacer transferencias internacionales sumamente fácil la página web es súper sencilla de usar puedes enviar dinero a distintos países de latinoamérica y cada vez está que se expanden a más lugares además pues tienen un soporte 24 7 para que puedan preguntar en caso estén dudosos o tengan preguntas sobre el servicio chicos y usan mi código resiliente van a tener tres dólares en su primera transacción y es uno de los mejores servicios que usado yo hasta ahora aparte como son amigos míos pues me da mucha felicidad de poder ayudarlos a que logren sus objetivos con mucha disciplina y pasión si tienen o están pensando en mandar dinero de forma segura rápida e eficiente no se piden usar tron dejándolo en la descripción sigamos con el edificio misterioso y por qué el estilo tan peculiar no tan raro bueno este tipo de arquitectura se llama brutalismo que es una corriente arquitectónica donde primaba la funcionalidad y la simpleza de los edificios o de las construcciones o la arquitectura sobre la decoración o la belleza arquitectónica y es así que nace este edificio de aquí que es bastante simple bastante brutal y bastante misterioso dicho sea de paso a ver y por qué lo hicieron sin ventanas lo que encontré es que la razón de que lo hicieron sin ventanas es para que puedan controlar la temperatura de las máquinas mucho más fácil y si quieren una teoría diferente es para que no se ha visto en ningún lugar porque este edificio de noche no se puede apreciar de ningún lugar por más que tengan más de 200 metros de altura y sea de los más altos de la zona es una teoría más divertida que la primera que creo que es más real la verdad que el vídeo viral de tiktok e instagram si tiene razón cuando decía que toda la cuadra está en construcción pero la pregunta es que parte de nueva york no está en construcción yo yo sé lo que ustedes están pensando henry porque no te acercas el edificio y lo tocas y miras y lo podría ser mira está lleno de carros afuera lleno de autos lo que sí es raro es que no he visto en todo el tiempo que me ha acabado aquí gente entrando saliendo pero para que vean la empresa que maneja este edificio es el cliente y el cliente es la empresa que está a cargo de este monstruo de aquí mira si puedes dejar tu bicicleta aquí se la van a sacar este material el granito con cemento y pues está hecho a prueba de una bomba nuclear como lo sigo repitiendo miren si alguien sabe algo desde la gente que vive en este edificio de aquí está al lado al lado de este edificio misterioso y también pues en el vídeo de tiktok muestran este cartel de acá de aquí lo ven ahí como para agregarle misterio no a veces pues no crean todo lo que en internet o parcialmente lo tienen que creer y hacer su propia investigación en el 91 un apagón de telecomunicaciones que bloqueó más de 2 millones de llamadas y eso generó una investigación en este edificio donde se dieron cuenta que era bastante más importante lo que la gente pensaba bueno hablemos de snowden edward snowden la cantidad de ruido que hay en manhattan este ex empleado de la nsa que es como una agencia de inteligencia del gobierno de eeuu pues él reveló o desclasificó muchos secretos de la agencia en uno de esos secretos que se llama un documento se llama titan point decían que había un edificio sin ventanas que la nsa lo usaba para hacer vigilancia masiva en este país que escuchaba las comunicaciones para saber lo que estaba pasando y adivinen que el único edificio sin ventanas en manhattan así de grande es ese de aquí a ver miren estaba que llegaba a dejar mis mi delivery y aquí me encontré hola yo me llamo noemí yo daniel como de chile y lo más interesante es lo que tiene en la mano le trajimos un regalo que esto se llama un emboque de un juego juego típico de chile o sea como celebrando que hace poco fue el 18 de septiembre esperemos me reforzó que los periódales bueno vamos a jugar el enfoque voy a intentarlo también yo me acuerdo eso del chavo que el chavo juega con eso lo agarró pues si estás que se preguntan dónde me estoy yendo estoy yendo a entregar unas mi ropa está mi mochila aquí llevo de libre y mi ropa chicos así que ahí está el moxie a ver chicos ahora es lo que quiero saber ustedes ustedes qué piensan ustedes qué les parece que piensan qué es bueno déjame decirle que la peor sensación es cuando llegas a la estación y se acaba de ir el tren primero necesitamos baño es la sesión miren este es el teléfono que quiero este celular son tres no tengo idea si lo puedo comprar si tengo plata pero éste es no hay felizmente estoy parado en la construcción que está al costado del edificio misterioso y la verdad que sí tienen trabajo de cables parece estar actualizando haciendo mantenimiento al tema de cableado y parece que está bastante complicado porque tienen toda la cuadra cerrada porque este edificio debe ser muy importante ustedes qué creen chicos miren en carros parqueados afuera compañías de eléctricas trabajando ahí que se llama esto se llama aquí huge ok en electric y company lo que sí he visto pues son carros oscuros típicos de los servicios secretos y cada vez que pasaba caminando pues pasaban por mi costado estaba grabando así que no lo sé acá está la entrada al sótano ustedes qué piensan no sé chicos espero que les haya gustado este episodio le gusta suscríbanse y comenten todo es misterioso si vienen visítenlo puedes acercar puedes caminar no pasa nada la verdad que no está restringido el acceso con nada es raro si es extraño si está al lado al lado de todo